Aquí estamos de regreso. Ustedes han oído y leído en qué se han empleado dos bienes extinguidos por la ley de extinción de dominio del expresidente Pérez Molina y de la ex vicepresidenta señora Valdetti. Uno, el de ella, es una sede del comando antisecuestro. Otro, el de él, es una finca que se ha habilitado para hacer una academia del sistema penitenciario. Bueno, de esto vamos a hablar. El uso de los bienes en extinción de dominio. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es la filosofía de la ley? ¿Es lo que hay que hacer? ¿Es lo que se puede hacer? ¿O es lo mejor para el país? Tenemos a dos abogados. Uno, don David Pineda. Buenas noches, David. Y otro, don Osvaldo Samayoa, que es o que pertenece al Centro de Estudios de Guatemala. Osvaldo, buenas noches. Bueno, pues si quieren tiramos esa pregunta primero. Su impresión sobre esto, solo si es correcto o incorrecto. Luego entramos a otro análisis más profundo. Su impresión primero, David y Osvaldo. Bueno, me parece que es correcto. Está en la lógica de lo que se busca con la extinción de dominio, que es la utilización de los bienes a favor del Estado para fortalecer la institucionalidad en materia de persecución penal y seguridad. David. Bueno, yo creo que solo habría que salvaguardar aspectos como la debida legalidad en el procedimiento. Y segundo, algo quizá un poco más práctico, el uso que se le dé a bienes que pudieran estar dentro de zonas residenciales. Porque entendía yo que, por ejemplo, una casa de la ex vicepresidenta iba a ser utilizada para capacitar al comando de antisecuestros. Entonces, ¿qué tan oportuno sea para los vecinos tener que estar en esas condiciones cuando compraron residenciales y ahora tendrán que tener prácticamente una institución del Estado? Creo que son aspectos más que todo prácticos que se deben de evaluar antes de tomar esas decisiones. ¿Y qué piensa de la casa de la finca de Zaragoza, la finca en general, que sea para una escuela penitenciaria? Creo que si eso no afecta a nadie, si se hizo un debido procedimiento que, pues, independientemente de... Yo siempre he cuestionado la constitucionalidad de la ley de extinción de dominio porque creo que es una copia mal hecha y que no puede en algunos puntos estar acorde a la Constitución. Creo que, pues, si el procedimiento fue como está en la ley, pues, qué bien que se utilicen los bienes para... Hagamos de abogado el diablo porque entre abogados estamos. ¿No sería mejor como concepto filosófico plano de incorporación al marco legal que los bienes se subastan y con ese dinero se construye lo que uno quiera? Ahora, el empleo de medios nos puede llegar al siguiente punto que yo les voy a poner. Un Porsche que el ministro diga que lo usa él porque nadie lo compra y como es extinción de dominio, pues, es su carro particular. Yo sé que esto es un poco absurdo, pero va en consonancia con esa filosofía. ¿Estarían más de acuerdo en una venta y luego una compra o una inversión de ese dinero? Lo que sucede aquí es que hay el estándar internacional o lo que nos marca el derecho internacional en todos estos ámbitos es que los bienes que se le extinguen a los grupos organizados criminales deben de ser utilizados por el Estado, reconociendo un punto específico. El crimen organizado siempre tiene más dinero y más recursos que el Estado. Sus ganancias ilícitas generan lo que normalmente un Estado no le dedica a seguridad, ellos lo tienen. Entonces, quitárselo y con sus mismos insumos combatir esa criminalidad le permite al Estado nutrirse de eso que no tenía. Esa es la lógica político-criminal, digamos, que nos marca el derecho internacional. Por eso, en Guatemala se adopta la creación de esta secretaría para que específicamente sea rediseñada y redistribuida a este tipo de actividades. Hay una nueva tendencia en la extinción de dominio que marca Italia, porque Italia lo que está marcando es extinción de dominio para servicios sociales. Es decir, aquellos bienes que se extinguen en comunidades donde, por ejemplo, no hay un hospital, que se utilice no para la delincuencia, sino para un hospital. Esa es una nueva tendencia. ¿Pero físicamente o el modelo de venderlo y luego usar el dinero? No, el modelo físico de utilizarlo, sin venderlo. Es decir, que el Estado lo administre, que el Estado lo use dentro de su propia institucionalidad. Yo no descartaría que más adelante algún tipo de bienes sí puedan ser subastados y ese mismo dinero nutra también al Estado en funciones de seguridad. Creo que en bienes inmuebles podría ser uno de esos eventos. Sin embargo, en bienes inmuebles parece que le permite mejor cobertura. No niego el modelo, digamos, de poderlo subastar, pero a la fecha se ha considerado que es mejor reutilizarlo por parte del Estado. Ahora, hay bienes que por su naturaleza o por su anterior propietario resulta hasta peligroso que se intenten subastar. Por ejemplo, una finca de un narcotraficante la compra alguien y de repente la familia o él mismo, si se fuga o lo exculpan, quiere ir a recuperarla. Pero en casos como este, hay alguna diferencia entre, por ejemplo, la finca que todavía está en proceso de extinción, que todavía está en administración de la Cenabel, pero no es del Estado, y la casa de Valdetti que sí ya fue extinguida. Y uno dice, bueno, la finca se entiende que no la puedan subastar porque todavía no es del Estado, pero la otra sí. ¿O eso no tiene que ver, Osvaldo? Yo diría que no tiene que ver en el sentido meramente formal. Como les digo, o como lo planteo, no sé cuál será el criterio del ICC, creo que aquí lo que prima es cómo lo reutilizo para poder seguir combatiendo este tipo de estructuras y cómo fortalezco con estos bienes al Estado para poder tener mejores eventos. Por ejemplo, que esta finca sea utilizada como escuela penitenciaria es realmente algo loable cuando vemos la escuela penitenciaria en la zona 9, que tiene un salón y que no cabe nadie en ese lugar. Entonces, este espacio permite entrenamiento, permite tener mejores instalaciones para poder combatir. Ese es el sentido, creo, y el criterio. ¿Tú compartes, David, el criterio? Yo creo que, comparto el criterio de que todo aquello que tienda a reducir el ámbito de la voluntad del funcionario público, esa discrecionalidad es positiva, porque mientras más delimitado esté lo que el funcionario puede hacer después con ese bien o con cualquier tema, es positivo porque podemos hablar ahorita, sin faltar a la verdad, de que los funcionarios, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, le dan un uso discrecional a una serie de vehículos que han sido confiscados al crimen organizado. Entonces, tenemos que hay personal, especialmente femenino, que utiliza vehículos de alta gama y no tendrían por qué estar utilizando esos vehículos. Entonces, yo creo que lo principal es ir construyendo, fortaleciendo todo ordenamiento jurídico para que todo funcionario, porque no solo el funcionario nacional tiende a abusar del poder, porque cuando el poder no se limita, también incluso el funcionario de Sicil lo hace, y lo están haciendo actualmente. Entonces, la ley debe de ser lo más limitada y clara posible, y la debemos de respetar todos, por supuesto, aunque sean de Sicil o sean nacionales. Estos bienes, perdón, ya no son reversibles. Es decir, entiendo que estos bienes ya han sido extinguidos y... En la finca todavía no. Bueno, entonces, ¿cómo... pues entonces entramos a esta pregunta? ¿Cómo un bien que no está extinguido en su totalidad se usa por el Estado cuando, en fin, puede haber circunstancias que lo hagan revertir a sus dueños? ¿Cómo balancear eso? Bueno, yo creo que parte de lo que la Cenavet busca es cuando se dictan algunas medidas precautorias sobre los bienes, es conservarlo para que precisamente no vaya a ser destruido a propósito o cambiado de manos, y le puede dar un uso. Ese uso en este momento puede ser un uso temporal en lo que se extingue el bien. Tengo mis dudas si eso debería de permitirse, sino hasta que esté completamente extinguido, pero en este caso parece ser una emergencia que se tiene en cuanto a formar un nuevo modelo penitenciario, y entonces lo quieren utilizar en esto. El proceso de extinción de dominio, con todo lo que se discute alrededor de él, pues tiene un proceso donde el propietario puede participar, puede defenderse, puede utilizar mecanismos de impugnación, y si éste llega a extinguirse, no podría revertirse porque ese proceso se cumplió, salvo algunos mecanismos siempre de revisión que pueda haber sobre el proceso en sí mismo y las sentencias que haya. Me parece que hay que discutir sobre el tema de extinción de dominio en los ámbitos modernos que se están dando, para seguir fortaleciendo esta figura y cada vez depurarla más para que sea realmente práctica y no vaya a cometer ningún tipo de violación que pueda darse a futuro. ¿Qué va a pasar cuando se extinga una casa en la playa, en un apartamento, en un condominio exclusivo, y se parte de este principio de que el Estado lo aproveche? La ley, el artículo 48, permite subastarlo a través de una comisión que llene los requisitos de honorabilidad, puede subastar el bien o incluso lo puede vender, subastar o vender, puede disponer, y creo que sería lo más adecuado porque los vecinos, por ejemplo, en un apartamento X o casa X, pues cuando ellos compraron no tenían al Estado funcionando a la par. Entonces, tiene que tratar el Estado de lesionar lo menos posible los intereses de terceros. Entendemos claramente que el bien común, pues, está de por medio, pero todo tiene un bien. Primero sin llegar, primero sin derecho. Vamos a ir un segundo a corte y volvemos con Paula con la repregunta. No se vayan, como ven, un tema interesante. Vamos a regresar en unos segundos. Muy bien, aquí de regreso. Don Pietro, ¿qué tenemos en redes? Bueno, vamos a conocer qué está opinando a esta hora nuestra audiencia en respecto al uso de los bienes en extinción de dominio, tanto del expresidente Otto Pérez Molina como de Roxana Valdetti. Y cabe destacar el comentario de Sergio Peña que nos comentó, vendan la finca, refiriéndose a la de Zaragoza, usarla así es show, academia con jacuzzi, nos pregunta este usuario, hace la pregunta este usuario. También le invitamos a que participe con nosotros en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y con esto regresamos a mesa principal. Muy bien. Tenías una pregunta, Paula, ahí como... Porque el Estado en bienes que extingue a veces le generan un mayor costo de lo que podría obtener. Hablamos de casos de animales, los famosos pavos, caballos y todo esto. ¿Ustedes han llevado de cerca o han visto algún caso donde resulta más caro el bien obtenerlo que lo que le puedan sacar de provecho? Yo creo que por conocimiento general sabemos lo oneroso que resulta tener un caballo de raza, ¿verdad? Entonces es un bien que al final le genera un costo innecesario al Estado. Y no le sirven al Estado. De nada. ¿Pero ustedes decían que se pueden intercambiar o no? Enajenar. Sí, pueden utilizarse, digamos, en el sentido de buscar ponerlos en el mercado, digámoslo así, para que esos dineros sean los que son utilizados. Evidentemente, el mantenimiento de cualquier semoviente o cualquier bien siempre va a generar un costo y la Secretaría tiene que tener en cuenta que esos costos pueden ser muy onerosos de acuerdo al tipo de modelo. Tenemos datos de la Secretaría de Extinción de Dominio, ¿cómo ha manejado de esto? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto ha sacado de beneficio? ¿Cómo se ha repartido? Algunas cifras se van actualizando constantemente, pero sí es caro. Es caro el mantenimiento. No lo tengo en mente ahorita. Yo tampoco, pero sí es caro. Sí es caro y lo que se buscaría es que sea realmente retribuible lo que se está invirtiendo con todos estos bienes. Al final creo que hay una cuestión que tiene que ver en todo esto y que es la duración de los procesos también de Extinción de Dominio. Es decir, para que salga un poco más rentable, digamos, la investigación que se realiza al respecto también debería ser rápida para que ya sea que se va a utilizar o se va o el uso que se le quiera dar pueda de forma rápida poderse determinar. David, hemos visto en estos días cómo también se está actuando sobre propiedades del señor Sinibaldi. Creo que ya van 12, 13, 14, ya me he perdido el número, pero es un número similar. ¿Este es el camino que lleva el vector por ahora de intervención de las prioridades? Podría ser. Podría ser. Yo creo que ese es el camino que... Yo creo que habría que poner quizá un poco de atención en esta ley. Porque hoy hablamos de Sinibaldi, de Otto Pérez, de Roxana, pero por ejemplo, yo me cuestiono por qué la ley se le puede aplicar retroactivamente a un bien. El argumento ha sido no es una ley penal. Entonces no puede argumentar la garantía. Aclara el tema de retroactividad para que los televidentes lo puedan ver. Nos dicen, o la Corte de Constitucionalidad nos dice, la ley de extensión de dominio no es una ley penal. Entonces no podemos argumentar garantías penales. Sin embargo, la retroactividad de la ley es una garantía constitucional. Entonces viene a ser algo como aquel hombre o esposo que le pega a su mujer y le dice que no le está pegando, sino la está corrigiendo. Entonces la ley la ejecutan fiscales. Está a cargo de un juez que es penal. La apelación la conoce una sala penal, pero dicen que no es penal. Ese disfraz que le ponen a la ley, desde mi punto de vista, permite cualquier arbitrariedad porque Roxana Valdetti, si no estoy mal, adquirió la casa del puerto en el 2008. La ley es del año 2010. Se está aplicando retroactivamente. Porque como no es penal, se puede utilizar. Entonces de repente lo van a poder utilizar. Definitivamente eso sienta un precedente para utilizarlo del 2010 para atrás. Estamos quedándonos callados ante, por muy nefasto que pudo haber sido el gobierno del Partido Patriota, creo que todos tienen derecho a que se garanticen sus derechos. Sin Ibaldi, Otto y Roxana. Yo sí veo con preocupación desde el frente de batalla, donde estamos peneando los casos, defendiendo, vemos arbitrariedad, no vemos nosotros, vemos positivo el trabajo de la CICI. No estaríamos locos si como abogados defensores nos opusiéramos a eso porque también somos guatemaltecos, pero vemos con extrema preocupación. ¿Y al bien no tengan manera de demostrar la fuente del dinero? Hay mucha gente, hay mucha gente que no tiene cómo demostrarlo. Mucha gente que tiene bienes ilícitos. ¿Ilícitos? Ilícitos, que no tienen cómo demostrarlo. ¿Pero por qué no? Porque lo que exige es muy detallado. Usted podrá tener un control de sus finanzas de cierta época para acá. Tengo entendido que una de las fincas que le están tratando de quitar a Otto Pérez Molina son del año 70. Creo que él lo ha dicho. Es algo que está en Izabal. Sin embargo, ahí está embargado. No hay forma. La ley de extinción de dominio es realmente para mí una ley abusiva. Que deberíamos de cuestionarla un poquito más. Porque es cierto, es positiva, pero no deja de ser inconstitucional. Entonces tenemos que valorar, ¿fortalecemos nuestra institucionalidad y nuestro marco jurídico o la lucha contra la corrupción? Estamos en tiempo, pero 20 segundos. Bueno, yo creo que es válido poner siempre la crítica, sobre todo a la institucionalidad legislativa, para mejorarla o para desvirtuarla. Toda ley responde a un contexto. El contexto de creación de la ley de extinción de dominio, impulsada por la propia Roxana Valdetti cuando era diputada, era quitarle la casa a todos los pandilleros que habían extorsionado a la gente. Ese era el argumento de ella para promover esta iniciativa de ley. Cuando se aprueba, bueno, le está siendo aplicada a ella misma. Y me parece que independientemente del sujeto al que se le vaya a aplicar, poner en crisis el derecho siempre es conveniente para ver si la figura hay que evolucionarla, deja de ser útil o si realmente debemos detallarla en algunos aspectos. Lo que sí creo es que para un país como el nuestro, donde el crimen organizado está dentro del gobierno y de ahí hay gente que se enriquece, este tipo de figuras viene importante tenerlas presentes para efectos de evitar el enriquecimiento ilícito. Muy bien, don David Pineda, Osvaldo Samayoa, muchísimas gracias, hayan visto, ley y sí, pero no está mal hacer una crítica constructiva e incluso fijar los límites si ello conviene. Pues doña Paula, nos vamos, que es viernes. Muchas gracias a todos ustedes de parte de doña Paula, un servidor de nuestros invitados y lo dejamos con Marjorie que tendrá la próxima hora. Hoy está Marito, Mario Rosales. Ah, Mario Rosales, pues Mario Rosales. ¿Qué tal Mario, cómo estás?